Hola amigos de CRM Noticias, bienvenidos. Hoy es jueves de dentopediatría y hoy vamos a platicar de un producto que está causando boom en muchos lugares. Esta pastita que se llama MyPace y sobre todo una cosa bien importante que trae que es el recaldent. Seguramente el recaldent ustedes también lo han escuchado en los chicles, en varios chicles encontramos este productito. ¿Qué es el recaldent? El recaldent es una mezcla de minerales, sobre todo lo que es calcio y es fosfato, lo que ayuda a que los dientes se nutran y se fortifiquen. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos zonas que tenemos desmineralización, donde tenemos unas manchas blancas tanto en niños como adultos, estamos perdiendo minerales y esto nos puede causar caries. Esto lo podemos utilizar y nos va a ayudar a evitar que estas manchas se puedan convertir en caries o incluso a eliminarlas de nuestros dientes. Espero que a ustedes, bueno, les funcione mucho esta pasta, acuden a su dentista para que les pueda platicar un poquito más acerca de esto. Recuerden nuestra dirección es Koutermo215, nos pueden encontrar en Facebook como Kids Sonrisas Odonto Pediatría y síganos también en CRM Noticias todos los sueles. Denle like a nuestra publicación y compártanla. Gracias.